ah pasa cracks hoy no voy a enrollar hoy no voy a enrollarme vamos a ir directamente con el vídeo porque tengo muchísimo contenido vale pero espera un momento es que es que a ver aquí pasa una cosa y es que a ver yo me encuentro memes me encuentro memes y digo es que se lo tengo que enseñar a la gente es que si no no puedo continuar con el vídeo vale este es el primero que tengo lo dejo en pantalla y dice lo siguiente nunca confíes en nadie porque cuando menos te lo esperas puto el que lo lea que es que soy un travieso chavales es que os la he metido os la he metido puto el que lo lea ahora lo estoy pensando y yo también me la he comido aunque ya os digo que este se puede modificar no sé si sabéis cómo exactamente con puño en el pecho nunca confíes en nadie porque cuando menos te lo esperas puño en el pecho bien vamos con el siguiente este que estaré viendo la misma pantalla cuando abres el horno para ver cómo va la pizza y que no sé si os ha pasado es que esto es terrible es que esto tú vas al horno no te lo esperas y claro tú inocentemente lo abres y te pega eso una llamarada y bueno bueno es que eso te fumiga chavales es que eso te deja vamos te caes de espalda que barbaridad es como si estuviese enfadado ahí en plan que no estoy todavía hombre déjame ahí vete por ahí y estoy pero bueno bueno tranquila hombre tranquila sólo venía a ver qué tal estabas vamos a empezar comentando porque hay bastantes cosas que comentar ya ya os lo he dicho al principio del vídeo vamos primeramente a a entrar con logan franklin porque ha habido algo que me ha gustado bastante y es ver que se ha puesto a posar junto a steve lores como bien sabéis para mí steve lores a día de hoy es uno de los competidores en la categoría de classic physique que más apunta a que pueda llevarse el mister olimpia si bien es cierto de que a día de hoy chris boomstead y brion ashley están en otra liga porque como bien sabéis para mí george peterson no representa lo que es la categoría de classic physique la razón por la cual ganó el arnold classic es porque lleva una condición de locos señores o sea yo he visto vídeos de peterson estaba incincelado el tío o sea una pasada pero en cuanto a estructura si nos remontamos a back in the days pues evidentemente steve lores es el que mejor lleva pues el panorama no bueno vamos a viajaros con el vídeo y vamos a pasar a comentarlo después con el vídeo con el vídeo Entonces, ¿qué tengo que decir referente a esto? La verdad es que no hay mucha diferencia, la verdad Hablando de tamaño, ¿no? En cuanto a Logan Franklin y Steve Lores Lo que sí es cierto, una vez más, es que Estamos comparando dos físicos completamente distintos Steve Lores tiene una estructura que le hace parecerse más grande De lo que realmente pueda llegar a ser Que de por sí es grande, Steve Lores Pero digamos que Logan Franklin no termina de tener el mismo tamaño Pero sí, digamos que tampoco se aleja mucho Quiere decir que podremos ver a Logan Franklin en la categoría de Classic Physique Pues seguramente, porque más adelante en el vídeo Os voy a comentar algo que dijo André Ferguson Tras ganar el Arnold Classic Que, una vez más, viene acorde con lo que dije en mi vídeo anterior Y es que, señores, la estética está volviendo Otra cosa que yo comenté en el vídeo de Men's Physique, ¿vale? De los resultados de Men's Physique Es que a Logan Franklin le pasaba una cosa, ¿no? Y es que llevaba una condición muy buena cuando se trataba de hacer poses Es decir, cuando se trataba de mostrar el tríceps De mostrar la espalda, los detalles del pecho Es decir, apretar lo que viene siendo categorías como Classic Como Open Y no Men's Physique Que al final son unas poses, digamos, relajado Entonces ahí no se puede apreciar realmente la condición física que llevas Tanto como en las otras categorías Entonces, ¿por qué no podría irse a Classic Physique? Bueno, chicos, pasamos Dejamos a Logan Franklin y a Steve Lores Que, por cierto, un peinado de la leche El de Steve Bien, estamos ya con lo de André Ferguson La entrevista que realizó Que digamos que podemos sacar en claro De toda la entrevista que ha hecho Que nos ha podido dejar así más Para recalcaros a vosotros Número uno Digamos que ha demostrado No solamente ya la gente Sino él dice que se ha demostrado a sí mismo Pues que puede estar otra vez ahí arriba Tras lo que sucedió en el Mister Olimpia Ya que, como sabéis, él entró al hospital dos semanas antes Y eso le perjudicó bastante De hecho, él mismo lo dice De que no llegó tan bien como podría haber llegado Y dijo que la elección de los jueces Fue totalmente acertada O sea, un tío que dice Bueno, esto es lo que hay Yo lo acepto y ya está Y a seguir mejorando Sí que es cierto que nos comenta De que tuvo un pequeño bajón Después del Mister Olimpia Debido a esa quinta plaza Pero posteriormente hablaron con él Y se lo dijeron Él mismo lo entendía El hecho de decir Joder, si este Mister Olimpia Ha salido así Vamos a seguir trabajando Vamos a seguir demostrándonos De que podemos estar ahí arriba Y es lo que ha sucedido En este Arnold Classic Ha sacado una condición espectacular Una condición pues que seguramente De haberla sacado en el Mister Olimpia Podía haber sido el ganador Y esto es a donde venía A principio de vídeo Hablando de Logan Franklin Ha dicho que los jueces Su elección ¿Vale? Ha sido al final Como vengo comentando El tema de la estética El tema de volver A lo que era la división O sea, es lo que realmente Está tratando ahora mismo La ICBB Por lo que ha comentado Dicen, está la gente Llegando más y más y más Y más y más musculada Cuando en verdad Ahora mismo ya No se está Por así diciendo Pidiendo eso No se está pidiendo esa línea Y lo hemos podido ver Porque realmente André Ferguson No era el más grande de ahí O sea, teníamos a Raymond Edmonds Teníamos a A Sadik Azovic Luego igualmente Como comparé con Kiron Kiron llevaba más tamaño Más volumen Pero no fue él El ganador Sino André Ferguson Por lo tanto Digamos que Lo que podemos sacar en claro De todo esto que está sucediendo Es que las divisiones Están volviendo a ser Lo que eran Y por último Algo que Es que A ver Es que Ferguson Siempre nos deja Nos deja maravillas Como Como esta Como este Este frame Que yo rescato Que está así ¿No? Que es que dice Joder Ferguson ¿Cuál es la siguiente? O sea Primero la de La de los colegas de fiesta O del dedito con los colegas de fiesta Y ahora esta ¿No? Que parece que Que no sé No sé que estás queriendo decirnos Pero bueno Sin más Se ve contento el chaval Por lo tanto Es lo importante Entonces Entrelazo Entre lo que estamos hablando De que las divisiones Están volviendo realmente A ser lo que eran ¿Qué lugar ocupa Big Rami en todo esto? ¿No? Porque al final Es un freak del tamaño Y estamos diciendo De que ya No No están mirando tanto eso Vamos a ver Un clip Que subía hace poco En el que pues mostraba No sé si será la condición actual Yo creo que sí Porque veo cierta mejora Vamos a verlo Bien si me preguntáis Por mi opinión Referente a este físico De Big Rami Primeramente No estamos viendo Un físico estético Como pueda ser Brandon Curry El problema realmente A Big Rami Le viene por Por lo que viene siendo La cintura Tiene digamos Un físico más parecido A un Jake Cutler Y ahora mismo Se está buscando Algo distinto Entonces para mi Sinceramente Big Rami Está muy difícil A día de hoy Creo que hay otros competidores Que van a estar Posicionando por delante Suya Por tal y cual Están viniendo Como Brandon Curry William Bonac Saul Roden Rony Winkler Bueno ya sabéis Hay bastantes También estoy digamos Pendiente De ver un poquito Que hace Nathan Diasa Porque no sabemos Mucho de él Ya si acaso Lo comentaremos En otro vídeo Porque ya sabéis Que es otro de los físicos Que a mi me gusta mucho Porque tiene una cintura Súper alargada Y bastante fina Vamos a movernos chicos A algo que también Ha traído bastante polémica Que estamos hablando De Weasley Beeser Chicos Que ya sabéis Que quedó el décimo Quedó décimo Y primeramente Vamos a ver Esta primera imagen Comparando Tanto a Steve Lores Como a Weasley Beeser Y podemos ver Que dices Como es posible Que un competidor Ha quedado segundo Y el otro décimo Yo viendo las imágenes Ahora mismo La verdad es que no lo comprendo O sea Weasley Beeser Trajo una condición Espectacular Trajo tamaño Trajo estética Entonces No termino mucho De entender Por qué le mandaron A ese lugar Vamos a ver este vídeo Que os dejo ahora Vamos a ver este vídeo Oiga Incomprensible O sea Incomprensible O sea Estamos viendo Un tío Que es que Tiene las líneas Tiene los cortes Tiene la madurez De densidad Tiene una definición De locos Una estructura Totalmente Apropiada Para la categoría De Classic Visit Y Y no sé La verdad No sé A qué se debe El décimo puesto Pero bueno Que tampoco se desesperen mucho Porque seguramente Sí que Sí que vaya a estar posicionando arriba De aquí a poco Y nada mi gente Hasta aquí el final del vídeo Espero que os haya gustado Dejéis un buen like Os suscribáis al canal Los que no estéis suscritos Sobre todo Os lo digo Porque este mes Fuera coñas Se vienen Se vienen muy buenos vídeos Estoy trabajando ya Y maquinando ciertos vídeos Que van a venir todos en este mes Y seguramente para el que viene Así que os recomendaría mucho Que os suscribieseis al canal Y nos vemos en próximos vídeos Estoy fuera Bye Bye